Hagan un favor y darme un fuerte aplauso a uno de los mejores mariachis que ha habido y de los que hay en la actualidad en todas partes de este planeta. Y orgullosamente es mil mariachis desde hace 15 años. Un fuerte aplauso para el Zacatecan, por favor. Pues bueno, Romantic Time. Y ver a muchas muchachas muy guapas con night. O sea que, ponganse buzos. Con estas canciones, dos tequinas aquí en la oscuridad de la noche. Y no es lo que ocurre. Esta canción que sigue, me la compuso un queridísimo amigo mío. Un hombre que respeto y adivino. Un hombre que, desgraciadamente, ahorita está pasando por un problema de salud. Todo lo que sé y estoy seguro que con la buena vibra que él trae y con la buena vibra de todo su público y de toda la gente que lo quiere. Más amigo adelante, mi querido hermano, gracias Sebastián. Gracias. Para mi carrera, esta canción que les voy a cantar ahora fue la primera canción en mi historia hasta el momento. Bueno, de la historia No entendí nada No importa Este, no es que traigo Es como ver, no hay bonitas Este, les decía Que esta primera canción Esta canción fue la primera Que se puso en primer lugar De mi carrera Gracias a este hombre Que le debo muchísima Muchísima inspiración sobre todo Mi querido Joan, donde quiera que estés Esta canción Siempre va a platicar ¡Viva! 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 Por favor Amor que te vio aquí amor Por amor que te vio aquí amor Por amor que te vio aquí amor 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 ¡Adiós! 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 ¡Se van tocando! ¡Se van tocando! ¡Gracias! 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 Que te pasen... La carácter es tuidad Que te gustó, que solo La voz de bien, con vida Los sueños de los meses La idea no pide, la amor Atingencia a la mirada Que acabó esta sueño Por tan apagón, 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 por tan apagón. Nunca exista el terror, sin un pecado, En tu libro, aquí no sé el amor A caminar a la sede, a levantar el dolor Y voy apretando los dientes, aquí no sé el amor No acabo en tu esplendida, eres todo el sol Y voy apretando los dientes, aquí no sé el amor A caminar a la sede, a levantar el dolor Y voy apretando los dientes, aquí no sé el amor No acabo en tu esplendida, eres todo el sol Y voy apretando los dientes, aquí no sé el amor Y voy apretando los dientes, aquí no sé el amor Y voy apretando los dientes, aquí no sé el amor